Hola amiguitos, yo soy Eduardito Hiceo desde la ciudad de Filadelfia y hoy vamos a conocer el Instituto Franklin y mi amiga Adriana me va a llevar a presentarse Hola Eduardito, bienvenido, ¿listo? Sí Vamos La curiosidad junto a la búsqueda y la apertura a la experiencia representan el deseo de conocimiento y vivir experiencias En Filadelfia, hermosa ciudad, llena de cultura e historia se encuentra el Instituto Franklin en reconocimiento a su portación a la ciencia y tecnología Se fundó en 1934 este museo que ofrece una experiencia hands-on o manos a la práctica en donde sus atracciones interactivas exploran la ciencia en disciplinas que van desde los deportes, el tiempo y el espacio Puedes caminar dentro de un corazón humano y hasta experimentar con electricidad tal como una vez lo intentó Franklin Además, cuenta con el segundo planetario más antiguo de la nación americana y un teatro IMAX Siguiendo la premisa de Benjamin Franklin Envuérmeme y yo aprenderé El Instituto Franklin busca despertar esa pasión por la ciencia por medio de la experiencia practicando Veamos que más información nos tiene Eduardito quien se divirtió y disfrutó de lo lindo mientras aprendió Y acabamos de conocer el Instituto Franklin Adriana, cuéntame un poco más sobre este lugar Eduardito, este lugar fue nombrado después de Benjamin Franklin que es uno de los fundadores de la patria Entonces, Ben Franklin era un científico y un inventor Es por eso que este museo para niños, pero además es de ciencias Entonces, vas a ver como el salón de la electricidad en donde te hicieron el pelo parado con electricidad Todo eso es para que los niños aprendan desde chiquitos acerca de eso y te digo, es relacionado con Ben Franklin Además, tuviste la oportunidad de ver la anatomía humana en el corazón gigante Es un museo que es para niños y en donde además de divertirse, aprenden Yo la paseo brutal, donde podemos conseguir más información sobre mí En internet, la página es fi.edu Gracias Adriana, este museo está bien chévere Y nosotros continuamos con más de los pasos de paseo ¡Gracias! ¡Gracias!